... en bicicleta, salió desde su tierra natal en Asia y ahora está en El Salvador, que da el propósito de llevar un mensaje de unidad a las naciones. Él es Okwan Jung, un coreano de 46 años que ha viajado por el mundo solo con su bicicleta. Quiero experimentar diferentes culturas y economías del mundo. Tengo un eslogan, una Corea, un mundo. El camino no ha sido fácil, ha tenido malas experiencias en otros países, pero prefiere hablar de lo bueno que ha encontrado. Tengo cinco operaciones en cinco diferentes hospitales de cinco diferentes países, ocasionados por accidentes de carro. Me siento terrible, pero he elevado mi poder mental y espiritual. Okwan llegó a este cibercafé y como pudo se comunicó, les expresó lo que hacía. Wilber Araujo, propietario del Ciber, y Silvio Torres, un estudiante de periodismo, fueron los primeros en conversar con él y descubrieron muchos artículos de él en la Internet. Ellos nos relataron su experiencia. Según dice, este país es el número 165 que viaja en su ruta. Y estuvimos verificándolo en Internet y sí, ahí aparece que he estado en Chile, en Panamá, en varios lugares. Muchas veces he escuchado el hecho de voy a recorrer el mundo, muchas veces por barco, incluso en carro, pero en bicicleta es bastante complicado. Y aparte que hablando con él, decía, me he encontrado con muchas cosas. Por algunos lugares que nos tiraron piedras, por otro lugar nos decía un cuchillo bastante grande. O sea, ha pasado cosas bastante complicadas. Aunque es interesante el hecho de, dice, hay otros países en los que me he encontrado con comunidades que me han dado alojamiento. Este coreano ha recorrido 165 países. Con el nuestro suman 166. La meta son 195. Pedaleando 200 kilómetros por día. Su siguiente parada es Guatemala. Una Corea, un mundo. Ese es el lema con el que O'Juan partió hace 7 años, desde su natal Corea. Y esta bicicleta ha sido su única compañera en esta travesía. Desde San Bartolo y Lopango, camarero de Walter Chicas. Y Fernando Murillo, Noticias, otra audición. Tienen otro orden de noticias. Gracias. 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 Gracias.